Estamos en el ejido La Preciosa. Se está haciendo un rescate de familias que quedaron atrapadas dentro de su hogar, siendo rescatadas por elementos de protección civil y por el Comité Comunitario trabajando en coordinación. Por ahí, como vemos en la imagen, hay una señora de la tercera edad, 12. Tres integrantes de la familia, sanos y salvos. Así fue rescatada una familia en el norte de Chiapas que quedó atrapada por las aguas que anegaron su vivienda ante las intensas lluvias que ha traído consigo el Frente Frío número 16. El reporte de la Secretaría de Protección Civil del Estado fue que su similar desalto de agua se trasladó al ejido La Preciosa para trabajar en conjunto con el Comité Comunitario y lograr el rescate de tres mujeres de la tercera edad, María López Martínez de 75 años, María Pérez Arcos de 80 y Catalina Pérez Martínez. El Frente Frío número 16 está golpeando principalmente el norte de Chiapas. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, se esperan todavía más lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, que viene acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y puertas rachas de viento. Ahí mismo en Salto de Agua, en el ejido El Zapote, sus habitantes registraron en video los estragos de estas precipitaciones. En el municipio de Yajalón, la noche del domingo, el río que atraviesa la ciudad creció drásticamente y puso en alerta a la ciudadanía. Además, en Nizhuatán, así luce la carretera que lleva a este municipio por el tramo de Solosochiapa, donde un ciudadano reportó la formación de una cascada en plena vialidad. El Frente Frío todavía estará afectando a Chiapas hasta este 13 de diciembre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.